La semana que viene tendremos que mejorar mucho, sobre todo pues con un gigante de la categoría como es el Getafe, que además todo el mundo sabe el sistema, cómo funciona de los filiales, límite presupuestario limitado, mayores de sub-23 y esto supongo yo que el presidente de la federación tenía muchas ganas de decirlo, por eso lo saco. El presidente de la federación que entre, futuro, tendrá que poner coto porque los filiales están para lo que están, para formar jugadores y no para dar cabida a chicos de 26, 27, 28 años con presupuestos, insisto, ilimitados y maleando absolutamente la categoría. Entonces, bueno, posibilidades de ganar el Getafe hay, pero es absolutamente lamentable el tema de los filiales y desde aquí llamo a la rebelión, así de claro, ya no para este año porque ya está lanzada, pero el próximo presidente, yo además pienso dar la cara y liderar, por así decirlo, la protesta de todos los clubes, que somos muchos, porque hay quejándonos precisamente por el tema de los filiales, filiales por allá. Sí, además es algo que se ha ido hablando de hace muchos años y nunca se hace nada. Nadie hace nada, nadie hace nada, porque el juego, ¿cómo te vas a meter con los filiales? A mí me da igual, muchachos, lo justo es justo y ya está, y lo justo me da igual que es contra el Real Madrid, contra Atlético Madrid, contra el Jecto, contra el Leganese, lo que sea. O sea, nosotros no podemos estar, porque por lo menos el Real Madrid son chicos jovencísimos, pero la gente AFB, Atlético también, pero esto es una absoluta vergüenza, y lo siento, si me lo tachan, pero es una absoluta vergüenza. Entonces, nada, intentaremos jugar con nuestras armas y contra los 54 sub-108 años que tienen ellos, ¿no? Aparte, fíjate más, se va a salir una rueda de prensa muy larga, nos llaman a nosotros un jugador que se va en va a Copa África, y resulta que ahora hay libre en Primera División, hay corte en la Primera División, y todos los jugadores que subían con el Jecto AFB al primer equipo van a jugar contra nosotros. Es una adulteración de la competición, y solamente falta que Baje Bordalás también, y que se ponga con Gaby ahí, tomándose un pizcolabis ahí en el banquillo, es una vergüenza, es una vergüenza, así que nada, pues en base irá con la Copa África, y todos los jugadores del Jecto AFB, pues bajarán, pues eso, para demostrar que son todos muy buenos.